Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños, presenta Agenda Cámara. Hola, bienvenidos. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia acaba de presentar ante medios de comunicación y ante la comunidad en general su más reciente estudio económico de Antioquia. Allí presentó las proyecciones para este resto del año 2015 y también las cifras resultantes del ejercicio del año 2014, un periodo donde la economía de Antioquia creció por encima del 4.2%. El crecimiento de la economía antioqueña en el 2014 se fundamentó principalmente en el sector servicios. Muchos de esos servicios fueron para apoyar a la industria, como por ejemplo todos los servicios de tercerización en contabilidad, en honorarios para diseños, en call centers, de manera que cuando uno mira, la realidad es que también hubo un crecimiento en la industria, pero ese crecimiento se soportó en servicios. En 2015 se estima que el crecimiento de la economía antioqueña se ubicará alrededor del 4.5%. Antioquia tiene unos planes de inversión muy grandes para el año 2015. Estas grandes inversiones del sector público afectarán favorablemente el consumo interno en Antioquia, lo cual le garantiza que es un departamento que va a tener una economía más estable. Como novedad en este informe se incluyó un análisis por sectores de la economía de Antioquia. Allí se revisaron el sector de seguros y también financiero, inmobiliario, construcción e industria manufacturera. También se hizo un análisis sobre la densidad empresarial, que es el número de empresas por cada mil habitantes en esta región, y cómo fue el comportamiento en la creación de empresas en el año 2014. 50% del crecimiento del PIB de Antioquia en el 2014 se debe a la actividad económica derivada de sectores como la construcción, servicios financieros y comercio. Para el año 2015 el crecimiento de la economía antioqueña dependerá de la inversión en sociedades, porque ya hay una capacidad instalada casi agotada en el 73-74% para poder atender los mercados que están creciendo como Europa. En materia de creación de nuevas empresas y de densidad empresarial, Antioquia y Medellín obtuvieron buenos resultados. El crecimiento promedio anual está por encima del 8.5%, mientras que la desaparición de empresas está cercana al 3%, lo que habla de una base empresarial cada vez más robusta. Medellín, por ejemplo, tiene un poco más de 31 empresas por cada mil habitantes, cuando hace 10-12 años no llegamos a 20. Con una expectativa de ser capaces de llegar a 45, como debería tener la ciudad, dado el nivel de desarrollo. En el estudio se reveló que el punto menos favorable para la economía de Antioquia en el periodo reciente fue el tema de las exportaciones, que cayeron cerca de 12% en esta región. En un evento académico, también de este mismo corte económico, hubo un análisis de lo que pasó en Colombia y cómo Antioquia se enmarca en esa dinámica nacional de la economía. En 2014 las exportaciones antioqueñas disminuyeron debido en gran parte a la caída del oro, el sector confección y productos manufacturados. Buena parte de lo que se exportaba se ha dedicado al mercado intra nuevamente, pero definitivamente la capacidad instalada y la experiencia nos da para pensar en aprovechar mucho mejor mercados internacionales. Por otra parte, en el Seminario Macroeconómico organizado por ANIF, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y FEDESARROYO, realizado el pasado 4 de marzo, se hizo énfasis en las repercusiones que tendrá para la economía nacional la caída de los precios del petróleo en más del 50%. Esto podría poner en riesgo la esperanza que teníamos de que en el segundo semestre el Banco de la República tuviera espacio para reducir las tasas de interés, dado que hay vientos de desaceleración que podrían llevar el crecimiento a cifras inferiores al 3.8 que ANIF está pronosticando. Ante este panorama, el presidente de FEDESARROYO considera que se hace necesario implementar una nueva reforma tributaria en el país. Esa reforma tributaria tiene que enseñarse de forma que ojalá no afecte la actividad productiva, que no recaiga sobre las empresas en la forma como ha recaído especialmente la reforma última sobre las empresas y que sea compatible por lo tanto con la generación de empleo, con la inversión. De estos encuentros académicos y empresariales quedan audios, videos, también presentaciones y memorias, le invitamos a que las consulte en www.camaramedellin.com. En Agenda Cámara será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños presentó Agenda Cámara.